Vamos con la canción que él dice que le encanta Le encanta Roberto Le encanta la canción Y porque somos Chica Chica Llegaron los gallicos fronteros, compadre ¡Tú vienes a la boca que no ha caído en ella! ¡Ay, me encanta! ¡ akkor! ¡Ay, me encanta! ¡Te gustan los huevos! ¡Muchas gracias! ¡Ven a la cama! 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 ¡Ven a la cama!